hola a todas y bienvenidas una vez más al canal vamos a hacer hoy un vlog yo ya estoy en capilaris les cuento que el parking está horrendo en palma o sea el parking está horrible 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 entonces por suerte acabo de encontrar ahora aquí enfrente del local pero es un azul eso significa que tengo que pagar por el parking y que cada dos horas lo debo mover porque si no me multan incluso si sigues pagando entonces es una mierda no me gusta aparcar aquí me gusta aparcar porque estoy cómoda estoy enfrente pero si no no me gusta aparcar porque básicamente el día me sale en unos 68 euros depende hasta qué hora esté y aparte de eso que es obligatorio moverlo cada dos horas o sea que si la persona encargada de la hora de llevar los parking quiere te pueden multar igualmente entonces ahora mismo yo tendría una chica que ya debería estar aquí solo que yo lo avisé que llegaba un poco tarde porque fui esta mañana al restaurante donde trabajaba porque todavía me tienen que pagar una parte de mi finiquito o bueno mi finiquito entero en una parte no mi finiquito pero el chico está para barcelona y no estaba ahí mala mía por no llamar antes entonces ahora vamos a abrir y vamos a ver a qué hora va llegando la chica y a poner hora porque siempre se me olvida poner a veces se me olvida poner no siempre la verdad pero a veces se me olvida poner la hora y me pueden multar si no pongo hora así que vamos a empezar el día con alegría a también voy a estar comprando por fin el árbol de navidad y bueno chicas les comento que pusimos esta mesa está un poco así como que improvisada pero es para hacer uñas y estamos haciendo uñas tengo una compañera una chica que bueno ella es autónoma y vino a preguntarme si podía traer sus clientas aquí hemos llegado a un acuerdo de precio porcentaje entonces ella utiliza una camilla dependiendo la que esté libre y además también hablamos si le interesaría hacer uñas me dijo que sí al final yo también sé hacer uñas entonces ya me decidí y vinieron brian y mi mamá y corrieron esta cortina que estaba aquí que todavía queda la marquita de la cortina y algo esa cortina la corrieron hacia atrás ahí detrás sigo teniendo pues las cosas que tenía antes en plan la cafetera y todas esas cosas de ahí he comprado eso también para para tener más organizado el tema de la limpieza y bueno esto está un poco más recogido que antes la verdad uy esto es de karina se le quedó su tupper y bueno pusimos la mesa la silla es de la chica luego ya compré en amazon una silla que me tenía que haber llegado esta semana pero no ha llegado negra porque ustedes saben que yo todo lo que es para servicio lo tengo negro porque el negro creo que encubre más el lo que es la suciedad el churre entonces si estamos haciendo uñas miren qué lindas las mías por ejemplo es un esmaltado semi permanente a muy buen precio a 9 con 90 solamente el esmaltado y vamos a ver qué tal funciona el tema de las uñas eso es lo único nuevo que tenemos en el local todo lo demás está igual bueno también he puesto esto que es para hacer cera pero esto yo ya lo tenía de antes solo que ahora he hecho la conexión mi madre me trajo unas unos alargadores y ya lo conectamos todo también ya están montados ya esto que es lo del vapor para las limpiezas y bueno esto está aquí porque en el bar friday karina me ayudó y le traje unas pinzas para ella y 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicas, yo ya terminé con mi primera clienta Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a un chino detrás de casa de mi mamá Que ahí el año pasado vendían bolitos de lo más lindo, yo me acuerdo Y tenían cantidad de cosas de decoración Entonces voy a ir ahí, les voy a enseñar un poco la tienda Voy a enseñar lo que voy a comprar Luego voy a volver, en la tarde tengo tres chicas, si no voy mal Al final sí la última confirmo porque la última me tenía que confirmar hoy Entonces en la tarde voy a estar teniendo tres chicas Después que termine con esas tres chicas lo más probable es que limpie el suelo del local Y monte la decoración de Navidad, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Así que, bueno, primero voy a tomarme aunque sea un café Porque aún yo no he desayunado nada porque justo llegué Entre que les estoy grabando el vídeo y que tenía la clienta Pues no me dio tiempo de hacerme ni un café Entonces me voy a tomar un café O voy a ir a McDonald's y me voy a comer un desayuno de McDonald's Que a mí me encanta Creo que voy a hacer eso Bueno, yo voy a ir de camino al chino Al final me he demorado más A ver, ¿por qué ahora estas entradas van a pasar? Ah, porque tengo un poco de pedo, no traje a mí Me he demorado más ¿Cómo se dice? Para irme porque Tenía que contestar whatsapps que tenía de chicas pidiéndome cita La verdad estoy muy, muy, muy contenta Caballero, esta semana pinta muy bien Esta semana Hoy he tenido estos huequitos en la mañana Pero por la tarde Vienen cuatro chicas al final en vez de tres Vienen cuatro chicas Y esas cuatro chicas me van a A rebotar un buen dinero, la verdad Un buen dinero que ahora mismo no me viene nada mal Porque entre Brad Friday Y el tema de Navidad y toda esa tontería De decoraciones y tal Pues uno gasta dinero Y eso no me vendría nada mal El dinero de esta tarde Y mañana la gente está llena El miércoles se me ha llenado El jueves tengo la tarde con algo ahí importante Pero la mañana un poco vacía Y el viernes también está llena Entonces digamos que esta semana flojo tendríamos el jueves La que se va a joder es mi mamá, mi suegra y mi prima Que venían las tres a hacerse Que si pestaña, que si uña, que si no sé qué Y al final ninguna va a poder venir porque tengo clienta Pero bueno caballero Las clientas van primero, lo siento Y nada pues ahora nos vamos por el chino Y después que salgamos del chino Voy a ir al chino al lado que hace mi mamá Porque yo les voy a enseñar El chino tiene una pila de cosas Pero una pila de cosas El precio, bueno ya esto no es como antes Antiguamente, antiguamente Cosa que yo nunca vi Porque yo no lo vi Mi mamá dice que si, que cuando ella vino estaba más barato Pero esos precios tan 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 baratos Un chino, nosotros nunca lo cogimos Eso dicen que antiguamente En este país los chinos eran muy muy baratos Y comprabas cosas por nada Por euro, por cosas así Pero ahora mismo ya Los chinos tienen el precio Básicamente igual que Carrefour Igual que Primar O sea, sí Un precio low cost Pero no regalado como era antes Entonces vamos para allá A ver que hay Este es el primer chino Que vamos a ver a ver que hay Y hay una decoración por afuera Qué lindo todo, rosita Lo que parece es que yo caballero no soy muy fan de rosado La verdad Mira este Con lo de las rositas y todo Bueno, por aquí creo que todo es rosa Por lo que estoy viendo Básicamente todo es rosado Esas bolas están de la más linda Pero yo no voy a poner bolas Ni voy a poner nada Mira, no voy a poner nada Miren los árboles Mira, también tienen árboles rosadas Como tienen árboles de todos tipos Y miren los precios de los árboles No, no, como si fueran árboles reales 149 Bueno, estos por lo menos vienen con cosas Ya tú lo compras y lo pones así mismo Los cascanueces, los Santa Claus Ay, si yo tuviera una casa grande O por lo menos una casa mía La decoraría Con de todo Me gastaría mi salario aquí Yo creo que voy a coger un árboles de estos Que tienen como así como nieve Porque están de los más lindos Eso con unas luces y ya Más nada Lo que pasa es que en Carrefour También los había Y en Carrefour Más o menos De este tamaño Costaba más barato Costaba 59 Más o menos de este tamaño Miren Y aquí lo tienen todo dorado Ay, miren estos ositos Qué lindos Miren qué lindo es eso Aquí todo es plateado y dorado Bueno mis niños Efectivamente lo que les estaba diciendo Los chinos están más caros Que el Carrefour Aquí en el Carrefour El árbol nevado Costaba 59 euros Que me acuerdo perfectamente Aquí valen 80 y algo Ahora voy a ir A otro chino Que está justamente al lado Que es todo Decoración de casas Porque yo creo Que a lo mejor aquí Van a tener Bueno ahí tienen bastantes cosas Ahí tienen un montón de cosas Pero yo creo que a lo mejor Aquí van a tener cosas Más bonitas Este chino es mucho más bonito Ay, yo me voy a meter Alante de este Porque es que De verdad Si no más nunca vamos a pasar Mira, menos que este hombre Me va a pasar Un arma caritativa Vamos a aparcar aquí Y ahora les voy a enseñar Este chino por fuera Para que ustedes vean Que este chino Bueno, este chino Lo que tiene es mucho Porque este es más Así como de casa Y tiene más parking Ahí me tuve que aparcar En un de esos De los inválidos Entonces cuando tú te aparcas Nunca se aparca Ningún inválido Pero cuando tú te aparcas Tiene que venir un inválido A aparcarse Esto es como de casa Miren este árbol Que lindo Para mí Eso si tan cargado Así No me gusta Para nada No me gusta 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 Bueno no les he grabado Cuando estaba pagando Porque la chica me dijo Que si me hacía socia De la tienda Me daban un 20% Y la verdad Me iba súper bien Que me hicieran ese 20% La verdad Está súper bien Porque te hacen el 20% Siendo socia Cada vez que vienes a comprar O sea No es que se te acumulan puntos Y cuando llegas a un porcentaje Te hacen un descuento Solo por ser socia Y seguir a la página En Instagram Te hacen un 20% De descuento Cada vez que vienes Y lo que compré Fueron Estas guirnaldas No sé cómo se le dice esto Esto es como mata Verde Y unas luces Para poner en la parte de afuera Del local Brian va a venir esta tarde Si mi mamá puede venir A limpiarme la La vitrina Para no tener que limpiarla yo Porque hoy vine Ya tú sabes Hoy vine Explosiva Con tacón y todo Y no me parece Que voy a ponerme A limpiar una vitrina Con tacón y pantalón Entonces Voy a ver si mi mamá Quiere venir a limpiármela Para poner esto Fuera Con luces Esto lo vi en en McDonald's Y me encantó Vamos a comprar El árbol Señorita María José Señorita María José Júbal Pilar Bueno ya cogí el árbol Ya cogí el árbol Cogí las flores Y cogí otras cosas más Que necesitaba Voy a pagar Y voy a ver si voy a comer algo Y ya me voy para el local Estamos en el McDonald's Lo pedí para llevar Y Me lo voy a comer en el local Porque ya son las 2 y media Y la chica viene a las 3 y media Y quiero llegar Dejar las cosas Buscar parking Para no tener que pagar parking Y hacerlo todo bien Vale Vale Te lo hago pero en ventaja No se puede añadir Gracias Perdón Gracias 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 Hasta luego Hola buenas Le pedí una mayonesa Porque a mí me gusta comer las patatas Con la mayonesa De aquí Yo no sé por qué cabero La mayonesa de la casa A mí no me sabe igual Que la mayonesa de McDonald's No entiendo Bueno pues a mí me gusta Comerme las patatas Con la mayonesa primero Y después me como las buquesas Y le pedí una mayonesa Porque se me olvidó Pedírsela al principio Y dice ella Que en ventana No se puede añadir nada Y cabero por favor Una mayonesa En serio Estoy inquietud Yo te estuviera pidiendo Un menú completo Que se me olvidó Pero bueno Al final me la puso la botita Ya vamos para el local El tráfico está En su punto caramelo Y aquí La ciudad de Guadalupe y las luces estas que son para poner en las guindadas y esas cosas todos los demás bailan de veras así que esto va para la nevera, esto no, esto es basura que los voy a salir a tirar ahora estas son las flores que las voy a llevar por allá afuera creo que le compraré más adelante una maceta, no? estan super lindas las de todas las flores las flores se que las pondrán fuera tipo una planta tendría que comprarles una maceta, le voy a decir a mi mamá que si quiera iba a comprarme una maceta chino se quiera la hojita rota no se cuanto van a durar estas flores, no se cuanto duraran, nunca las he comprado no se si se me van a morir mañana pero la verdad me costaron como 3 euros estan de lo mas lindas, son de navidad y creo que le van a dar un toque muy bonito al local allá afuera osea que si me mueren mañana voy y me compro otras mas pero bueno, no se si las riego, si cogen solcito, airecito, a lo mejor duran, vamos a ver yo nunca he comprado este tipo de flores si les estoy sincera tengo miedo que me las roben pero bueno, esperemos que no esperemos que no me las roben voy a organizar un poco esto y voy a... déjame abrir esto asi porque al final esto se va a abrir lo voy a organizar un poco y les voy a mostrar bueno, esto me queda un tinguaro porque yo y Karina el otro dia nos tomamos una cava con esto pero da igual porque esto no se mezcla con nada esto es para las clientas, tengo agua con gas fria, tengo agua fria y aqui me queda tambien baily de este caballero entonces lo que voy a hacer es que voy a voy a subir un poquito de esto y aqui voy a poner... bueno, veis esto con lo que queda casi nada, le he dado tremendo baque para poner las botellas ahora después yo le hago una... una vista general de como queda la leche si que la tendré que subir para que se vea también hay que no se vea y la leche condensada no me queda absolutamente nada no me queda ni pa un de eso pero bueno acá tengo este pomo vacio esto era un smoothie de esos que me preparo mi mamá con todo y eso las botellas de pijita es esta estas si que no caben, pero ellas no son mas fuentes que ellos ellas no pueden ir ahi y esta que esta abierta la voy a dejar aqui arriba esto aqui voy a pasarle ahí un papelito porque una cepilleta no se porque tiene como no se porque tiene como voy a pasar unos zumitos a enfriar porque a veces las mamas vienen con los niños yo realmente los zumitos los cojo para eso porque a veces las mamas vienen con los niños entonces tu no se, el niño esta ahi sentado realmente uno no esta obligado por supuesto a tener que darle nada al niño pero bueno el niño esta ahi y tu te quedas como que bueno empece a darle un zumito viste eso a las mamas les gusta porque eso no lo hacen en ningun lado que las mamas ven y tu le dejas un zumito al niño eso es como que oh mira hay un zumito jajaja jajaja y tambien cogia estas mini coca colas las coca colas casi nadie suele tomarlas nada mas la persona que se encarga de trabajar en local pero pero bueno las cogimos que son mini son pequeñitas y no se a lo mejor alguien dice bueno miren la cosa que me tomo no se son mini las coca colas parece un adornito y ahora la pregunta es donde yo voy a meter esta comida que me sobra bueno estos zumos que me sobran donde yo los voy a meter porque hay casi espacio para nada desde que me lleve eso de mi casa ahi de mi casa desde que eché eso para atras me quedé con menos espacio bueno ahi ya quedo la nevera bueno estos fueron los geles esos que dije que compre para mi para bañarme en la casa las coca colas las coca colas tambien las puedo secar de la de las cajas de la caja que dije las voy a meter aquí las cajas estas para tirar bueno si se ve por fuera y esto fue lo que hice le puse le puse las aguas con gas la coca colas el café y los zumos y arriba bueno tiene la leche condensada mi leche nomas para hacer café la cama pues si viene alguien a hacerse uñas y esto que seguramente me lo tomaré yo para desayunar y eso en estos días asi luce la nevera ya esta organizadita y limpia ahora cuando termine toda la puerta limpio la parte va y 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 árbol, ya Brian me armó el árbol y le puso las luces, pero entonces estas luces son de colores, y yo quería luces tipo este color, así cálidas entonces las voy a ir a cambiar porque realmente las luces me salieron en 15 euros las voy a ir a cambiar por unas que sean luz cálida pero bueno, esto antes de irme ya a casa y mañana volveré y las pondré, bueno por supuesto mañana tengo que porque tengo que trabajar, mañana las pondré y ya está, por lo menos el árbol ya está montado la verdad es que estoy un poco cansada hoy estoy aquí desde la, bueno me levanté desde las 9 de la mañana y estuve fuera así a las 10, ya es 10 y media ya me había ido de casa, y he tenido trabajo, o sea no he tenido un montón de trabajo pero he tenido trabajo, he estado conduciendo a mi también me cansa mucho, y me siento cansada, entonces quiero ir a casa a comer y descansar, voy a pues eso, voy a poner la decoración voy a recoger un poco y dejarlo todo bien para mañana, porque mañana va a ser un día muy duro la agenda está bastante completa, entre tengo higiene faciales tengo extensiones, tengo cejas viene también la chica a hacer una higiene faciale ya aquí, entonces vamos a estar bien ¿cómo se dice? vamos a estar bien moviditas mañana y pues nada, voy a empezar ya porque si no, me enredo, me enredo, me enredo y dura horas la conversación conmigo, ya voy vamos a estar bien vamos a estar bien conmigo, ya voy 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 a estar bien Caballero, ¿qué quiere hacer la situación con esta mierda? Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, yo soy el Grinch Ahora mismo yo soy el Grinch Le tengo odio a la Navidad, que no sepa qué carajo Yo me metí A poner esta luz Es un cable Entonces se enreda todo Pero está enredado el mismo contra el mismo No es que esté enredado por aquí, por allá, por aquí No es que esté en candela eso Y entonces ahora lo que me estoy fijando es que miren toda la cantidad de luz que a mí me está sobrando Y ya a mí se me acabó la mierda esa, la mata esa verde Entonces Como ya a mí se me acabó eso verde Ahora yo cuando se esté todo ese enredado, yo lo que voy a tener que hacer es o pegar más en eso O sea, voy a tener que enredar más todavía esto porque Eso está todo Me sobra Porque es mucho cable Caballero No, de verdad Estoy a punto Bueno, estuve Estuve a punto Que yo dejé de grabar Porque si yo lo hubiera grabado Yo se lo juro Si yo les grabo todo el tiempo que yo he estado aquí Desenredando esto Yo creo que ya hace unas nueve De la noche Y empezar a las siete Si yo les grabo todo esto Se va a hacer el vlog más largo del mundo Tuve a puntico A puntico, a puntico A llamar a mi mamá Y decirle Mamá, ven Ayúdame Pero dije No Porque ya estoy muy acostumbradita A que mi mamá y Brian Me lo daban todo Brian no puede venir Porque está pinga Creo que me cogí la corriente Brian no puede venir Porque está en el entreno De Jiu Jitsu Que él hace Jiu Jitsu Él es Jiu Jitsu No sé Jiu Jitsu O sea, le dirá No sé 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 Entonces Se fue Para hacer El Jiu Jitsu Entonces Yo no puedo Estar Cada vez que yo Puedo hacer Cualquier mierda Llamándole a Jiu Jitsu Esta mierda La desenredo yo Porque me llamo Gabriela Y si no Me pongo a Mariana Grazales Porque vaya No sé Para qué mierda Es un proyecto Es que no Es un cable Pero literal Un cable Es literal Un cable Entonces No sé No sé De qué manera Se enrosca Se desenrosca Miren Ahora parece Se Parece Parece Que conseguí Zafarlo Ay Que se hizo malo Parece Que conseguí Zafarlo Más o menos Aquí se está Enredando otra vez No Se está Enredando No se está Enredando Está Enredado Por fin Aleluya A la madrugia Ay Dios mío Pensé Que no Terminaste Estar En ese lado Es que ahora Como que Se me vuelve Enredar Entonces Miren Como empezó Un cable Les voy a enseñar Miren Todo este cable Hay que enredarlo En la mata En el materillo Como dice Brian Entonces Ahora lo que Tengo que hacer Es como que Pegar más Las lucecitas Pegar más Las lucecitas Para Recoger Todo ese cable Entonces Esta hora Va a ser Tremenda Delícula Que no sé Ni cómo Carajo Yo no sé Ni cómo Carajo Yo voy a Hacer eso Pero bueno Yo lo hago Yo lo hago Esto es el corazón Que se le va a Llamar a Karina Bien Si Karina Estuviera aquí Yo hubiera Terminado Hace Tremenda Plinga Me cogí un pico En la escalera Ay Mamayne Ay Mamayne Todas las negras Tomamos café I'm on my day I'm on my day Todos los negros Tomamos café Bueno, la verdad no me disgusta cómo se ve Se ve de lo más bonito Me alegro mucho de haberlo conseguido Así que voy ahora a barrer aquí Para limpiar esta partecita del suelo Para dejar ya montadas Las sillas y eso Y lo otro es Bueno, el arbolito ya está armado Quitarle las luces al arbolito Porque me llamaba todo que era lleno de volverla Y que más había traído yo Ah sí, la corona A ver cómo pongo ahora la corona esa Y ya está armado Y ya está armado Y ya está armado Gracias por ver el video. 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 A ver, les cuento. Me falta para poner esto en la puerta. Tengo que comprar otras luces porque ahora miren, estas luces sí que me dieron para ponerlas aquí. Son dos metros pero bueno, llegaron bien. Pero son luces frías y todas las demás luces son cálidas. Entonces, yo tengo otras luces más que compré porque yo compré tres luces que son como estrellitas que espero que sean cálidas, que se las puedo poner al árbol. Bueno, yo le voy a poner luces a esto, pero me parece que ya va a quedar como que demasiado cargado tantas luces. Entonces, en la casa tengo como unas ventosas que tienen una pieza atrás que es para aguantar que pondré la ventosa en el cristal y a esto le pondré como un cablecito para que lo aguante a lo mejor de aquí y pues quede mirando hacia allá. Yo quisiera ponerla afuera, pero no la voy a poner fuera a no ser que todos los días la ponga y la quite y lo mío es como que se quede ahí como decoración de navidad. Entonces, creo que la voy a poner por dentro que también se va a ver bien y las flores sí que las voy a tener fuera, pero las flores las voy a guardar cada día y las sacaré cada día en la mañana. Voy a empezar a recoger ya porque estoy cansada esta tarde, me he comido casi todo el tarro de los ferreros, me lo he comido casi todo porque tengo hambre. Entonces, voy a recoger un poco, voy a cambiar las luces, lo último que voy a hacer, de verdad me decepcionaba mucho que estas luces sean blancas, sobre todo porque soy anormal, porque tenía que haber visto que dijera luz cálida porque ya me ha pasado varias veces, pero bueno. Voy a cambiar la luz del árbol, voy a abrirle la parte de abajo al árbol para ya dejar el árbol montado, esto montado. Entonces, mañana tendría que poner esto y mañana también tendría que arreglar la parte de arriba de las guirnaldas estas de matas porque arriba lo que tiene es una doble cara y tengo miedo que se caiga. Entonces, mañana le quiero poner una argolla, como mismo puse en las esquinas, que las puse con argolla. Pero bueno, yo hoy creo que bastante contenido he grabado para YouTube, creo que bastante han visto sobre la decoración. La terminaré mañana, mañana les haré un videíto sobre cómo terminará. Finalmente he quedado el local, cómo quedará finalmente. Es que ya no sé ni hablar, estoy cansadísima, se lo juro. Tengo que andar a coger y irme, o sea, ni recoger, tengo que andar a coger y irme. Entonces, nada, hoy, hasta el día de hoy, hasta aquí el video. Mañana, cuando termine todo, que esté todo bien, ya les enseño cómo quedó decorado el local.